La transformación pacífica del país La transformación pacífica del país Claudio X González Que recientemente Tal parece que le dolió mucho Que el presidente de la república Le haya dicho que son unas ternuritas Esto orilló a que escribiera en sus redes sociales Algo que también desató A los ciudadanos De hecho el día de ayer Fue tanto que ya se hizo un hashtag En el que decían que nos anoten en la lista Pero que somos bastantes Lo que apoyamos esta cuarta transformación Pero La jefa de gobierno Le dijo directamente Esta situación revela Lo que realmente es esta oposición Y sin tapujos Así se lo comento Escuchen ustedes Que me apunten en la lista Que me apunten en la lista Que me apunten en la lista Porque este tweet Primero soy militante Desde hace muchos años De este movimiento Son millones y millones y millones De mexicanos Difícilmente podría haber una lista Y segundo Y es lo más importante Esto es una oposición fascista Así lo catalogo ¿Quién hace listas? El macartismo El nazismo Ellos son los que hacían listas ¿Para qué quiere hacer una lista? Entonces Esto es la derecha En nuestro país Los que quieren hacer listas Nosotros lo que abrimos Es el debate Pero No hacemos listas De absolutamente nadie Sino sencillamente Hay crítica De parte De todos los que pertenecemos A la cuarta transformación Debate Pero hay absoluto respeto A la democracia A la libertad de expresión A la libertad de reunión A la libertad de manifestación A la libertad en las elecciones Entonces Este tweet de este personaje Pues es fascista Y de una vez digo Que yo estoy en la lista De la cuarta transformación Efectivamente Así como lo dijo La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Que nos anoten en la lista Porque somos bastantes Los que apoyamos Esta cuarta transformación Y si el señor Claudio X. González Pues Como aquí lo lanzó En su tweet Como ustedes pueden ver La llamada cuarta transformación Una gran farsa Acabará mal Muy mal Hay que tomar nota De todos aquellos Que por acción O por omisión Alentaron las acciones Y los hechos De la actual administración Y lastimaron a México Esta situación Les había dicho Que se había desbordado La gente Pues también Opinó al respecto Le manda decir Directamente al señor También estas Pues estas palabritas Para que ustedes vean Estás refiriéndote A toda la gente La población en general Que está a favor Porque suena A amenaza La mayor parte De la sociedad mexicana De tu parte Y más allá De tu prepotencia Me parece Gravísimo De igual forma Le comentan Señor Claudio Yo soy de esos Treinta millones Que por acción U omisión Lastimamos a México Según sus dichos Con nuestro voto Con nuestro voto Si es necesario Recuperar a México De personajes como usted Y el clan De lo que De quienes lo acompañan Lo volveremos a hacer Y entonces Si Usted acabará mal Muy mal Pero señores Lo que yo les puedo decir A título personal Es que el señor Pues ya se las está viendo Ahora sí Que un poco negras No por nada Ya sale a dar la cara No por nada Ya hace estos Estas reuniones No por nada Le ruega a otros partidos A sumarse A su Coalición Los señores Se están viendo lastimados Económicamente Que eso es lo único Que les interesa Por eso es que están Armando tanto Arguente Lo mostré el día de ayer Estas asociaciones Civiles Que ellos mismos Crean Según para que El dinero Que les ingresa Lo puedan donar Y obviamente Puedan disponer De ellos Sin ningún problema Y les digo Ese es otro tema También que se tiene Que plantear Porque hay asociaciones Civiles Que hacen su trabajo De una manera Honorable Y de una manera Limpia Pero Desafortunadamente Existen este tipo De personajes Que utilizan Esas posiciones Para poder hacer De las suyas Corrupción En todas sus palabras Así es como se manejan Y así es como se describe A este tipo de personajes Vean ustedes De igual forma Otro comentario Órale Y el que divide Y el que divide es aquel Yo voté por él Y no me arrepiento Toma nota De mí Nos vemos Donde quieras Lo discutimos Y me dices Que piensas Hacer Con alguien Como yo Pero de frente Así es Así es Así es esta oposición Así es esta oposición Lamentablemente Así es esta oposición Y sobre todo Sobre todo Yo no puedo Todavía Concibir Cómo es que hay Gente que todavía Apoya A estos tipos De grupo Igual y gente Que desafortunadamente Pues están Amarrados Porque pueden recibir Algo de estas personas Quiero pensar Pero todo lo que ha salido Alrededor O en torno De estas personas De veras Que es Señores Nada más Es velar Por sus intereses Y está más que claro Si van a tomar Si van a notar A todo el que lucha En contra de la corrupción Neofascista Que me apunten En la lista Miren El llamado Neoliberalismo Una gran farsa Acabó mal Muy mal Tomamos nota De todos aquellos Que por acción O por omisión Alentaron las acciones Y hechos En anteriores administraciones Y lastimaron a México No olvidemos Quien puso Del lado del sistema Corrupto Autoritario Y destructor Así es Todos estos partidos Políticos Son los que Simplemente Han llevado a México En la situación En la que se encuentra Porque señores México es un país Basto Un país que si realmente Está bien administrado Y bien gobernado Pudiera La verdad Ser un país Próspero Tenemos al mejor Presidente de la historia Y lo digo A título personal Yo creo que muchos Pensamos lo mismo Pero La función Que él tiene Es acabar Con todo este tipo De personajes Acabar con la corrupción De Tajo Y que alguien Que siga Con la misma Convicción Pueda hacer Que este movimiento Avance Aún más Eso es lo que Hay que tener En cuenta Señores No se puede Derrumbar En tres años Todo Lo que estos Sinvergüenzas Crearon Pero si se pueden Sentar las bases Que es lo que Está haciendo el presidente Y a pesar de todo ello A pesar de todo ello Quisieran Que estuviera mal Que es lo que Más Les duele Ahí está Todo el dolor De estos personajes Solo diré Que me siento Amenazada Con este comentario Fascista Así tal cual Vean Ese es Todo El meollo Del asunto Y que bueno Por la jefa De gobierno Que se lo dice De frente A este señor Claudio X González Las cosas como son Se lanzó Les había dicho El día de ayer Este hashtag Que se hace viral Que me anoten En la lista Y aquí otro comentario Como ya es costumbre Del periodista Jorge Armando Rocha Lo indigno Sería estar En la lista De los patrocinados Por Claudio X González Si claro Eso es lo más indigno Y todas estas empresas Que obviamente Son las que se están Viendo afectadas Por eso El dolor del señor Vean Se hizo viral Toda esta situación Claudio Claro que si De igual forma Acá hay un comentario De Pigmen y Barra A Claudio X Las y los fanáticos De la derecha Conservadora Les digo Que me anoten En la lista Porque para mi Ha sido Es y será Siempre Siempre Estar Como obrador Y apoyar A la transformación Pacífica Democrática Pero radical De México Y muchos pensamos Lo mismo Efectivamente Que se vea Que no somos bots Luis Hernán González Aquí un usuario Aquí un usuario Que también pone Porque luego Ando diciendo Que esto se hace viral Porque son bots No Somos gente Gente que estamos A favor de esta Cuarta transformación Y aunque Les digo Digan que se está Acabando La popularidad Del presidente Se va incrementando Más y más El mismo Abraham Mendieta Dice Le pido a Claudio X Y a sus amigos Mafiosos Que me anoten en la lista Para que siempre recuerden Que somos millones Los que los despreciamos Por hacerse millonarios Del amparo Del poder Si Pues si Si que le molestado Claudio X No poder deducir Las donaciones Ficticias Que hacía Sus organizaciones Del golpeteo Político Efectivamente Es ahí El meollo Del asunto Les digo Les está doliendo Porque todas estas Organizaciones En las que recibían Donaciones Eran utilizadas Para poder Ahorita Atacar también Al gobierno Actual Ya vimos Como salió La La representante De mexicanos Contra corrupción Hablando de ese tema Se los presenté El día de ayer Pero Para que les duela más Para que les arda más Y que vean Que el apoyo Del presidente Va incrementando En donde se encuentre Semana tras semana Lo vivimos Y aquí se lo Dedicamos también Al señor Claudio X González El mismo presidente Lo dijo De Tlapa A Markelia Atravesamos la montaña De Guerrero La gente nos detuvo En varias ocasiones Y no fue para protestar Por nada Sino para expresar Su solidaridad Al gobierno Que siente de ellos Felicidades a todos Los médicos En su día Y dio a conocer Esto el presidente Me da mucho gusto Me da mucho gusto Estar con ustedes Aquí En la montaña De Guerrero No puedo Quedarme más tiempo Porque Tenemos que llegar A San Luis A Catalan Y ya Nos han parado Como 20 veces No es para presumir En todo el camino En todo el camino Y yo quiero En este Momento Agradecerle a toda la gente De la montaña A Colombia de Guadalupe Y a todas las comunidades Por sus apoyos Por sus regalos Por el café Y vamos a seguir Sembrando vida En la montaña Y vamos a seguir Todos los programas De bienestar Porque Se está atendiendo A todo el pueblo De México Pero la preferencia Es para los pobres Me da mucho gusto Estar con ustedes Aquí está conmigo La gobernadora Emilia Salgado A ver Ven por acá Ya sé que hay chivo Pero Ya Comí también chivo Y tamales Y De calabaza Porque ya vienen Ya vienen los días De muertos Pero vamos a dejarle La palabra A Evelyn Que Ella va a hablar ¿Cómo están? ¿Están contentos Que está nuestro presidente? Sí Aquí vamos a seguir Con el apoyo Nuestro presidente Viene a refrendar El compromiso Con nuestros pueblos Originarios Indígenas Afro-Mexicanos Y con los que más Lo necesitan Como él dice Primero Los pobres Y con el pueblo Todo Sin el pueblo Nada Así que vamos a seguir De la mano Vamos a seguir trabajando Y en perfecta coordinación El gobierno estatal El gobierno federal Y los gobiernos municipales Que llegue el apoyo Que se arreglen los caminos Que llegue el bienestar Y el desarrollo Para estos pueblos Para nuestros sembradores de vida Un aplauso Para Sembrando Vida Y todos los programas Que se están llevando a cabo Muchas gracias Por sus muestras de cariño Los queremos mucho ¡Que viva Guerrero! ¡Viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva Guerrero! ¡Gracias! Los queremos mucho ¡Gracias! Pues ahí está señores Que le duela Es su posición Amigos Nos estamos viendo En una siguiente emisión Un servidor y amigo Irwin Rodríguez Transmitiéndoles desde su canal Que sigan pasando Un agradable día Nos vemos hasta la próxima Recuerden Estamos en busca de la información Para esta cuarta transformación